Barra lateral detalle de ingresos brutos. Versión 6.7. La herramienta detalle de ingresos brutos nos permitirá alistar nuestras compras, notas de crédito y notas de débito correspondientes a un periodo determinado, con la particularidad de que agrupará los comprobantes en función del país y provincia que haya sido cargado oportunamente en la dirección asociada al fiscal del cliente. Para utilizar esta herramienta, debemos seleccionar en primer lugar, el periodo de interés, por ejemplo, un rango de fecha. Es posible seleccionar una de las razones sociales del sistema de ser necesario, con el fin de listar únicamente los comprobantes que le correspondan a esta última. Podemos agrupar los comprobantes por fabricante y por familia de producto, tildando en las opciones correspondientes. Para confeccionar el informe basta con presionar en analizar una vez que se definidos todos los parámetros para la confección del mismo. Cuenta con un pie de página donde resume la información que se encuentra en la zona intermedia. Si se desea exportar este informe, basta con posicionarme sobre uno de los registros, presionar botón derecho y seleccionar la opción Exportar a, el informe podrá exportarse a Excel o a OpenOffice Calc. Gracias. 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 Gracias.